Hay solamente dos tipos de restaurante en el mundo, los que saben atraer clientes y los que no saben atraer clientes. Los que entienden los elementos de la propuesta de valor y los que no entienden los elementos de la propuesta de valor. Si yo no entiendo por qué el cliente me está escogiendo y cómo puedo atraer clientes, voy a tener muchas dificultades con mi modelo de negocio. Los 10 elementos del canvas de restaurante son la clave para entender por qué los clientes escogen una opción sobre otra y por qué a pesar de que la comida de algunos es de inferiores características, deciden seguirles comprando, deciden seguirlos metiendo en la mano de consumo y deciden comprarles a ellos por encima de comprarle a mi empresa. El atraer clientes a los restaurantes va más allá de únicamente pensar en el marketing. Va desde crear una propuesta de valor de los cuatro aspectos claves del canvas de crecimiento para que sea lo suficientemente valiosa para que los clientes decidan venir y decidan escogerme. El marketing me ayuda a atraer la primera vez el cliente, pero si yo no le entrego valor suficiente en esa primera visita, simplemente el cliente no me va a meter en la mano de consumo, en el hábito de consumo, por lo tanto no me va a recomprar y yo voy a tener muchas dificultades para hacer que ese restaurante sea exitoso.